... Buenas noches y bienvenidos a una semana más a la Alameda... ...ya saben, ese programa de la actualidad malagueña... ...que en esta ocasión, pues indudablemente va a tener también un enfoque nacional... ...porque todavía tenemos el frío en el cuerpo por todo lo ocurrido... ...con la dana, sobre todo en Valencia, también en Málaga y en Castilla-La Mancha... ...Castilla-La Mancha, no Castilla-La Mancha, con una cifra ya de muertos... ...que supera a los 150 fallecidos y con la sensación de que esa cifra va a aumentar más... ...así que en esta jornada de luto, seguimos paseando por la Alameda... ...pero bueno, pues como les decía, con esa sensación de frialdad y de tristeza... ...que por todo lo que ha ocurrido en este país en las últimas horas... ...y antes de empezar el programa, bueno, quería presentarle a nuestros invitados... ...están los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Málaga... ...porque hoy tenía que haberse celebrado un pleno en el Ayuntamiento... ...que se ha suspendido por esa jornada de luto... ...pero hemos querido sentarnos aquí en la Alameda, en esta mesa de debate... ...pues para hablar, no solo de lo que ha ocurrido, sino también de cosas que interesan a Málaga... ...porque irremediablemente, pues la vida sigue. Y te contamos esta noche con Toni Morillas, con Málaga, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo, una vez más, Elisa Pérez de Sile, del Partido Popular... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Antonio Alcázar, de Vox. Muy buenas noches. Y también nos acompañan tres periodistas, Alberto González, Ana Pérez Brián... Gómez. ...y Javier Recio. No me cambie el apellido. ¿Qué te he llamado? González, no. Alberto Gómez. Yo creo que he escuchado Pérez, Alberto Pérez. Sí. Bien, y falta Daniel Pérez, que no vayan a creer que es que no se le ha invitado... ...sino que ha rehusado la invitación porque, bueno, por una consigna del Partido Socialista en Madrid... ...pues tiene prohibido a todos los cargos públicos del Partido Socialista... ...pues hacer cualquier tipo de declaración y participar en cualquier tipo de acto. Bien, pues antes de empezar, en esta noche de análisis, pues vamos a hablar... ...hacer una conexión telefónica con Jorge Gallardo, que es el alcalde de Cártama... ...para que nos cuente un poco cuál es la situación que se ha vivido estos días en Cártama... ...y sobre todo, que es lo que más nos interesa, pues cuál es la situación actual... ...y la que va a ser en los próximos días. Así que le damos las buenas noches a Jorge Gallardo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Manuel. Hola, alcalde. Bueno, lo primero, saber un poco cómo está recuperándose el municipio de Cártama... ...y que nos pueda ofrecer la situación actual después de esa noche de tormenta y de tantas inundaciones. Pues mira, pues ahora mismo la situación va un poco recordando la normalidad, poco a poco, ¿no? Pero todavía queda mucho trabajo en realidad, porque hoy todo el día hemos estado visitando todavía Doña Ana, se sigue limpiando. Hemos estado visitando también temas de caminos ya rurales, ya empiezan a venir vecinos también de sus parcelas... ...de sus viviendas pidiendo colaboración, ayuda para limpiar, para acceder a parcelas. Viviendas, muchas viviendas aisladas que tenemos en todas las zonas cercanas a los cauces de los ríos... ...pues que han sido inundadas algunas de primera residencia, otras de segunda. Nosotros tuvimos la oportunidad y quizás la capacidad de verlo en el momento de lo que estaba ocurriendo en Alhora... ...que mandé a servicio de protección civil, policía local, a avisar a todos los caminos, a todas las zonas que sabíamos ya... ...porque no es la primera vez que nos ocurre en Cártama, pues avisar para que desalojaran sus viviendas... ...desalojaran los campos y bueno, hemos conseguido pues que, aún así, fueron 12 familias las que se tuvieron que rescatar... ...12 personas, pues si hubiésemos tenido, no hubiésemos dado esos avistos, posiblemente hubiésemos tenido que lamentar a alguna víctima en Cártama. ¿Cómo fue...? Y recuperando, ahora nos pasa... Sí, alcalde, le iba a preguntar, le iba a preguntar al alcalde que cómo fue todo ese proceso, o sea, ¿recibieron ustedes información del riesgo que había? ¿Cómo consiguieron...? La verdad que ahí volvemos a fallar nuevamente, porque estuve yo avisando, porque conocemos el río Guadalhorce... ...porque ya son muchas las que hemos vivido aquí en Cártama, incluso yo tuve un camión con una almeja que se llama... ...quitando cañas que se amontonaban en el puente del río para que intentara desalojarla y que no me tiraran los puentes abajo... ...porque es que la crecida ha sido extraordinaria, ha sido una crecida que los mayores la recuerdan la del año 39... ...al nivel donde ha llegado aquí en Cártama. Tocando la base inferior del puente del río, el agua ha tocado. Si no llegamos a quitar toda esa caña veral, toda esa que arrastraba, todos los troncos que arrastraban... ...un coche que pasó por el río abajo, un coche, un caballo que se pudo salvar... ...es decir, era impresionante lo que venía el río abajo. Si no ponemos un camión ahí sacando todo eso... ...para que no se hiciera represa contra los puentes de la estación de Cártama, hubiésemos tenido creo que una desgracia bastante importante. Pero como conocíamos el río, conocíamos lo que ocurrió, pero no tuvimos aviso ni nadie nos comunicó que es lo que ocurría. Al ver las noticias de Alhora, fue cuando yo activé a todo el mundo y tiré a todo el mundo a la calle... ...avisar a la población que sabemos las zonas afectadas, porque ya lo conocemos, porque llueve sobremojado con esta situación. No se limpian los arroyos, no se limpian los ríos y una vez más volvemos a tener las mismas inundaciones... ...en los mismos sitios, en los mismos puntos y los mismos afectados. Y esto es, llueve otra vez sobremojado en la misma situación. Pero no hubo aviso, no hubo comunicación de nadie. ¿Cuántos vecinos, cuántas personas del municipio están afectadas directa o indirectamente? No por las inundaciones. Pues mira, no te sabría decir una cantidad, pero por ejemplo, vivienda. La zona de Doña Ana, hay más de 40 viviendas que están directamente afectadas en la zona de Doña Ana. Hoy he estado esta mañana en la zona de La Vega de Riarán, con familias donde se sacaron dos familias. Una con dos niños pequeños, se está hablando de niños con meses. Uno tendrá seis o siete meses y otro un par de añitos. Una con dos niños y otra justamente enfrente, la parcela enfrente, con otros tres niños también pequeños. Y hoy nos han agradecido, porque nos pedían ayuda para limpiar y para restablecer la situación. Pero no han dado las gracias y dicen, menos mal que la policía vino a sacarnos y avisarnos. Si no, hoy no podríamos contar lo que estamos contando. Y entonces no te sabría dar un dato concreto, pero es que ten en cuenta que el río aquí, no sé, llevaría en zonas más de un kilómetro de ancho. Estoy hablando de más de un kilómetro de ancho a todo lo largo del río. Pero hay fincas, parcelas afectadas, diría por miles, ¿no? No quiero ser catastrofista, porque también te lo decían a algunos compañeros tuyos, Pinedista, esta mañana, ¿no? Me daba un poco vergüenza valorar los daños que son muchos en Cártama y no apreciar a nadie. Pero claro, yo no había visto nada de Valencia. Cuando he visto algunas cosas de Valencia y se lo he hecho a algunos compañeros tuyos, digo, me da vergüenza, ¿no?, decir, o hablar algo de Cártama viendo lo que ha ocurrido allí, ¿no? La catástrofe, porque esto es un desastre y aquello es una catástrofe. Efectivamente, Jorge. Una pregunta, ¿qué es lo que necesita ahora el pueblo de Cártama, o sea, para intentar volver a la normalidad? ¿Y qué pediría, digamos, tanto a la Junta Andalucía como al propio Gobierno central? Esta mañana mismo he hecho una petición a su delegado de Gobierno de que se declare Cártama con zona… Ya no es catastrófica, ¿no?, sino de emergencia. No me recuerdo el titular, era un título muy largo, no es una catastrófica. Pero lo he solicitado a la subdelegación del Gobierno para que se tramite ante el Ministerio. Entiendo que se van a hacer, sobre todo para que estas ayudas puedan empezar a llegar, porque hay muchas familias que tienen seguro, pero otras muchas no tienen seguro, por lo menos que algún tipo de indemnización o ayudas les puedan llegar, ¿no?, para que puedan recuperar una parte de lo perdido. Ahora mismo, compañeras, esta mañana también en contacto conmigo mucha gente ofreciendo ropa, muebles. A ver, hay que tranquilizarnos, no nos podemos poner todos nerviosos a la vez. Ahora mismo estamos a través de asuntos sociales, canalizando las ayudas que nos puedan llegar. Y muchas veces nos ofrecer un mueble que ya no uso yo o una ropa que ya no uso yo, no. A lo mejor con simplemente cinco euros para poderle comprar una lavadora o un frigorífico a alguna familia es más importante que tú me dones tres abrigos que no utilizas en tu ropero, ¿vale?, que los tienes allí que no utilizas. Eso a mí no me soluciona un problema. A lo mejor cinco euros me solucionan más que tres abrigos que ya no utilizabas en el ropero. Y estamos intentando canalizar. Es decir, que toda la persona que quiera ayudar a través de asuntos sociales del ayuntamiento, pueden llevar al ayuntamiento, y estamos canalizando con las familias para qué tipo de ayudas, qué tipo de seres de primera necesidad están utilizando. Hoy hemos llevado a mediodía una empresa de aquí, Mamás Raida, que ha ofrecido, hemos repartido 50 menús de macarrones y croquetas en la zona de Doñanas, también para las familias afectadas. Es decir, la solidaridad es mucha, pero hay que hacerla de forma ordenada y eso sí lo pido. No podemos tener como dos camiones, no han llegado dos camiones de ropa, que eso es una auténtica locura. Pues muchísimas gracias, Jorge Gallardo, alcalde de Cártama, sobre todo porque sabemos que está bastante ocupado y no ha podido atender durante estos minutos y reciba un abrazo y una solidaridad de parte de todos nosotros. Buenas noches. Manuel, lo último, por favor, hay que pedir a la Administración que se limpien los cauces de los arroyos, que se limpien los ríos, porque, como he dicho antes, llueve sobrebojado. Una vez más, Cártama es afectada por una inundación, por un desbordamiento del río Guadalhorce y es verdad que tal cantidad de agua no cabe en el río, pero seguramente se podrán minimizar los problemas de esa crecida de agua. En vez de llegar en zonas a un metro de altura, pues se podrían haber quedado a lo mejor en 50 centímetros. Pero no, se limpian ni el río Guadalhorce ni sus afluentes. Y los ya os pidiendo infinidad de veces, que no es la primera vez en Cártama, ya son muchas, pero nadie hace caso ni nadie actúa. Y nos olvidaremos, igual que nos olvidaremos de la sequía. Ya parece que nos olvidamos de la sequía y las actuaciones de la sequía ya no funcionan. Pues de esto nos volveremos a olvidar y volverán a ocurrir nuevamente y se volverán a inundar los mismos sitios. Pues seguiremos nosotros también pendientes de todo eso, de que llueve sobrebojado y también seguiremos exigiendo a las Administraciones que, digamos, cumplan con lo que tienen que hacer en cuanto a la limpieza de los arroyos. Muchas gracias, Jorge Gallardo, alcalde de Cártama. Y buenas noches. Pues nada, muchas gracias y buenas noches a vosotros. Bien, pues yo creo que ha dicho dos cosas interesantes. Bueno, la primera que da cosa no hablar de lo que ha ocurrido en Cártama o de lo que ha ocurrido en Valencia, que ahora te pediré, Javier, que nos haga un resumen de cómo está la situación. Y sobre todo que llueve sobrebojado también, ¿no, Javier? Sí, la verdad es que hay un detalle que no lo ha contado el alcalde de Cártama. Yo desconozco si es la... Cártama y Álora, que han sido las dos. Cártama y Álora. Si las casas estas que han sido afectadas están en zonas inundables. Sí, porque también muchas veces se nos olvida que hay... Que no sé si los afectados están o no. Cuidado. Pero es verdad que hay cientos de casas, diría yo, a lo largo de los márgenes del Guadalhorce que están en zonas inundables que no deberían estar construidas. Lo que pasa es que ya sabemos lo que pasa. Cuando hay una casa construida, ¿quién le pone el cascaber al gato para derruir esa casa? Y en Valencia, cuéntanos un poco. Bueno, en Valencia la última hora es que ya van más de... 150 fallecidos, aquello es una... Verdaderamente es caótico, ¿no? Yo he estado viendo imágenes de la gente que aquello parece una zona de guerra, porque ya llega la desesperación, después de la catástrofe llega el gato. Ha tenido que ir caminando hacia Valencia para pedir ayuda, ¿no? Simplemente para cargar un móvil o no. No, y más importante, Manolo, para beber y comer. Se están saqueando supermercados. Y tiendas, ya van más de 60 detenidos, ¿eh? Porque, claro, la gente tiene que beber y tiene que comer, y entonces hace lo que sea. Y se han visto imágenes de supermercados completamente arrasados, donde la gente lo que intenta sobrevivir. Porque, claro, están completamente... Hay pueblos donde están aislados, que solo pueden ir andando. He visto imágenes de familias enteras, con niños pequeñitos, andando por la autovía para llegar a Valencia, porque es la única manera de conectar con la gran ciudad. La verdad es que las imágenes son terroristas. Ha sido devastador, ¿no? Bueno, la mayor catástrofe natural que yo creo que se ha vivido en España en la historia reciente. Y, bueno, sobre todo es sobrecogedor, ¿no? Porque, no sé, es difícil hablar, ¿no? O tener alguna reacción ante lo que está pasando. Es difícil ver con lo que está ahí. ¿Cuándo se va a volver a la normalidad? Cuando tú ves la cantidad de coches... Es que las vías de los coches apilados, es que es una zona cero. Y, sobre todo, yo creo que el impacto tremendo que ha tenido lo de Valencia es que lo hemos ido viviendo a cámara lenta, ¿no? Sabíamos que venía una dama, sabíamos que iba a ser fuerte, pero realmente ese goteo, poco a poco, de empezar con 10 muertos, con 20. Yo recuerdo el mensaje que compartíamos en el chat nuestro del periódico que decías tú 40 y 40 ya nos llevamos las manos a la cabeza. Y alguien decía, qué barbaridad, es que llevamos por 150. Y, sobre todo, y hoy lo ha avisado la delegada del Gobierno en Valencia, es que hay decenas o cientos de desaparecidos. Es que los servicios de emergencia no han podido todavía acceder a lugares que no saben lo que te vas a encontrar. Hoy, cuando en Florida había un huracán que parecía exagerado, ese llamamiento para que toda la ciudad se evacuara, y parecía que era vaya exagerado. Sí, que fue eso de millones de personas. Yo creo que nos está enseñando todo esto que nada exagerado, ¿no? Y que yo creo que hay varias... Ya se está pidiendo desde diferentes administraciones que hay que hacer un plan un poco para reorganizar todo lo que son las alarmas, ¿no? Y avisar a la población, ¿no? Sí, porque además resulta, perdona, resulta paradójico, ¿no? Que estuviéramos tantos días hablando de la llegada del huracán Milton, creo que se llamaba, ¿no? Milton en Estados Unidos, y esto que estaba encima no lo vimos venir. A mí eso me sorprende. Sí, o sea, yo creo que, bueno, es probablemente de los mayores desastres naturales que ha habido en nuestro país en el último siglo, y yo creo que ponen en la mesa, hay que actuar en lo urgente, y lo urgente creo que tiene que ver con esto, de cómo se ponen en marcha planes de emergencia que estén suficientemente dotados para que la protección, el rescate, y para que tengamos capacidad, ante la urgencia, actuar de manera eficiente, porque es evidente que en este caso no ha sido así, después me referiré a esto, o sea, hay un debate también de cómo de deteriorados están los servicios públicos que deben de brindar este tipo de servicios de protección civil y de rescate, pero hay también un planteamiento que creo que tiene que ver con la necesidad de que haya planes a todos los niveles de adaptación al cambio climático, porque las situaciones climatológicas adversas, la virulencia, la frecuencia se va a intensificar y ya se está intensificando con el cambio climático, por tanto creo que hay que hacer una reflexión que tiene que ver con cómo ponemos en marcha planes que nos permitan adaptarnos a esa situación de cambio climático y prevenir, porque lo decía Javier antes, tenemos un urbanismo en el que se ha construido sobre arroyos, sobre zonas inundables, absolutamente depredador, que colisiona con estas situaciones y que hacen que los riesgos y los impactos sean mucho más elevados. Y sí, lo que decía el alcalde de Cártama, también simplemente algo tan sencillo como limpiar los cauces. Sí, pero es que ahí se da lo que ocurre siempre, ahí ni siquiera la administración se pone de acuerdo. Hay una sentencia del TSJ, de hecho era algo que nos confrontaba con la Junta de Andalucía en muchos momentos y fue el TSJ el que determinó que el paso del arroyo del río por un término municipal corresponde al ayuntamiento y el ayuntamiento concretamente, el de Málaga, invierte varios millones de euros en preparar los cauces de los arroyos previos a la lluvia. Es decir, esto es algo que tuvieron que dilucidar los tribunales porque ni siquiera en eso éramos capaces de poner un acuerdo. Sí, pero en lo que hay arriba, Elisa, o sea, es decir, que tú puedes tener tu cauce limpio, pero al final el arrastro, el efecto arrastro, hace de represa también. Claro, de hecho mucho de lo que estamos viviendo en Valencia, en algunos municipios de Valencia, vienen a colación de las correntías de otros municipios. Ayer es que precisamente veíamos la mayor parte de la programación que era especial de la situación que desgraciadamente estamos viviendo en muchos municipios. Hemos visto en algún municipio de la provincia, también de Andalucía, pero fundamentalmente en otras comunidades autónomas. Vivíamos esas imágenes tan dantescas, no tan impactantes. Bueno, intervenían precisamente muchos meteorólogos, hablaban de esto, todo el mundo sabía que llegaba una dana, pero nadie sabía el alcance, y sin duda estamos ante quizá el mayor desastre meteorológico de este siglo, como decía antes Toni. Sin duda se pueden poner medios, de hecho en Andalucía se está haciendo. En muy poco tiempo se han tenido que intervenir sobre más de 1.500 incidencias en Andalucía, precisamente en Málaga, en la provincia de Málaga, más de 450 en escasas horas. Pero es cierto que es imposible atender, bueno, venidas de agua que vienen a triplicar en cuatro horas las lluvias que se recogen en esos municipios durante todo el año, por tanto, es difícil abordar. Es verdad que en Andalucía los servicios de emergencia están bien dimensionados, solo el 112 cuenta con más de 500 agentes, con más de 500 operarios, 4.500 agentes, por ejemplo, en el INFOCA. Ahora, precisamente, antes que hablábamos de la reestructuración, la importancia de la reestructuración de los servicios de emergencia, en eso está precisamente en este momento trabajando la Junta, en unificar todos los servicios para que estén mejor coordinados ante situaciones que, bueno, pues yo creo que es incontestable, las situaciones que tienen que ver con el cambio climático. Por eso no entiendo que haya grupos que todavía discutan que estamos ante una situación que yo creo que es evidente. Yo creo que lo que se discute es por qué el cambio climático, ¿no? El cambio climático es evidente, eso es un dato objetivo de lo que está ocurriendo. Bueno, hay datos científicos, pero hay quien niega los datos científicos. Bueno, el cambio climático es que siempre ha existido, ¿no? Porque la naturaleza es viva y la tierra es viva y siempre ha existido cambio climático. Lo que no hay que pasar es del cambio climático al fanatismo climático. En la zona de Levante, en la zona de Málaga, siempre ha habido inundaciones, o sea, siempre. Son zonas tremendamente, en este sentido, proclives a tener esta serie de circunstancias, de esta serie de catástrofes meteorológicas, ¿no? Entonces, lo triste es que la administración, en este sentido, no trabaje lo suficientemente necesario para crear unas infraestructuras y adecuar estas zonas porque se sabe que va a llegar. O sea, el tema de Málaga, que iba a haber una inundación, se sabía, eso es un tema cíclico, como en la sequía. El tema es estar preparado. Nosotros, de hecho, en el mes de junio lo comentamos en una comisión de pleno en el ayuntamiento, que se reforzara la limpieza de todo el canal y todo lo que se rió de Guadalhorce, porque no se sabía cuándo, pero que las inundaciones iban a llegar a Málaga, pues era ponerle fecha. Y eso es lo que ha pasado, que han llegado y no se estaba preparado. En Valencia pasa absolutamente lo mismo, es una zona tremendamente castigada por este tipo de danas y por este tipo de catástrofes meteorológicas. Y las infraestructuras siguen sin crearse por parte de las administraciones públicas. Entonces, independientemente de que la naturaleza es imprevisible, pero que las administraciones tienen que trabajar mucho más en este sentido. Bueno, y en Valencia... Había un artículo que leía anoche que se llamaba Negacionismo climático criminal, porque, claro, hay un planteamiento que niega el cambio climático y niega la evidencia, pero luego hay prácticas y decisiones políticas que en la práctica actúan negando el cambio climático. Y a mí me parece que esto hay que ponerlo sobre la mesa, la gestión que ha hecho la Generalitat Valenciana, que a las 7 de la mañana ya estaba decretada la alerta roja por parte de la ESMED, estaba comunicada y nos encontramos a un presidente de la Generalitat Valenciana que a la 1 de la tarde estaba diciendo que por la tarde iba a amainar la lluvia y que no se preocupara el personal. O sea, aquí ha fallado todo el sistema por parte de la Generalitat Valenciana de comunicación a la ciudadanía. Les pilló a la gente a las 8 de la tarde. Hoy en la prensa había testimonios que eran desoladores de decir que el mensaje de la Generalitat diciendo que estábamos en una situación de alerta llegó cuando teníamos el agua al cuello. Por tanto, han fallado los protocolos habiendo advertencias por parte de la ESMED desde las 7 y media de la mañana. Y luego hay un tema que a esto me refería con lo de hay políticas que es que en la práctica son negacionistas que es que, hombre, el Partido Popular lo primero que hizo cuando llegó a gobernar en la Generalitat Valenciana fue eliminar la Unidad Valenciana de Emergencias que era la institución que era la encargada de hacer la coordinación de todos los cuerpos que atendían las emergencias y con un discurso bastante cercano a voz diciendo que era un chiringuito y demás. Por tanto, yo sí creo que habrá que asumir responsabilidades políticas y las tendrán que asumir no me cabe ninguna duda porque es de un nivel de negligencia el que no se actuara de una manera diligente y las escenas que hemos visto y creo que aquí hay responsabilidades políticas pero no solo hemos visto escenas donde las empresas algunas empresas no todas algunas empresas como Mercadona o como Ikea obligaron a sus trabajadores a ir a trabajar en una situación de alerta roja esto aparte de ser de una inmoralidad terrible y yo creo que tendrán que ser sancionados y yo desde aquí llamo a que se boicote activamente a estas empresas que han actuado de esta manera obligando a los trabajadores a poner en riesgo su vida por una cuestión pura y llanamente de avaricia y de hacer negocios aparte de esto es que han estado incumpliendo la ley es que hay una ley de prevención de riesgos laborales que dice de manera muy clara que cuando se produce una situación de este tipo no se puede obligar a los trabajadores y a las trabajadoras a poner en riesgo su vida por tanto yo creo que este tema también hay que ponerlo sobre la mesa de cómo ante este tipo de contexto por parte de las administraciones públicas cada una en la parte que le corresponda vela y garantiza por la seguridad de los trabajadores y de las trabajadoras esa imagen de la furgoneta de Mercadona es una imagen que hemos visto todo y que es el resumen de muchas cosas bueno la negligencia la está identificando en este momento y la está calificando así la señora Morilla no lo ha hecho así el gobierno porque es más el gobierno que tiene en su posibilidad y en su competencia el decretar una situación de emergencia como además reivindicaba precisamente el alcalde de Cártama una situación de emergencia no lo hizo y no lo hizo porque entendía que la comunidad valenciana estaba gestionando bien la situación por tanto la negligencia la está planteando en este momento la señora Morilla eso con independencia calificar de buena gestión calificar de buena gestión revolucionarios bolchevique que plantea siempre la señora Morilla de hay que expropiar hay que atacar hay que en fin bueno no no es serio no es serio elisa hemos visto a empresas que han obligado a sus trabajadores a poner en riesgo su vida es muy grave lo que estás diciendo hay una ley de prevención hay una ley de prevención de riesgos laborales hay una ley de prevención de riesgos laborales pero de todas maneras yo no es por hacer de abogado del diablo siempre tiene que ocurrir algo algo normalmente catastrófico y dramático para que para que se pongan sobre la mesa y para que haya revisión de todo está claro que si los protocolos han funcionado o no lo que había no funcionaba para nada y después también vamos a entonar un poco el mea culpa hemos tenido infinidad de ocasiones donde ha habido alerta roja y hemos ido todos tan a gusto a trabajar yo también escuchaba ayer al director de la AME de Valencia que decía lo que no puede ser es que asumamos como ciudadanos que podemos seguir haciendo vida normal con una alerta de estas características es que no sé pero bueno igual que muchas veces le pedimos explicaciones al sector público creo que también no es tan mal tirar al sector privado de la oreja y decirle a los empresarios oiga usted no puede mantener a un trabajador hasta las 10 de la noche si a las 6 de la tarde le pide salir y hay una alerta roja es más es que no tendría ni que obligarle a ir es más es que no es legal obligarle a ir es que no es legal es que el estatuto de los trabajadores ampara cuando hay una situación de riesgo inminente a no acudir a tu puesto de trabajo pero que muchas veces Alberto no somos conscientes no somos conscientes quizás esto sirva para que sepamos valorar en toda su dimensión cuando dicen oye alerta roja y alerta roja y alerta roja igual que hemos estado viendo con el huracán lo que ha fallado desde luego es la alerta yo creo que estamos todos de acuerdo la alerta y yo creo que muchas veces no se adoptan este tipo de de medidas por por no generar alarma pero es mejor pasarse lo que hablábamos de lo que tú comentabas antes de Estados Unidos que no llega porque seguramente decenas de personas que han fallecido si hubiera habido un sistema de alerta muchas personas mayores si es que muchas muchas personas mayores que no tienen que a lo mejor viven solas y no saben que hacer si tú decreta un tema de de alerta y tú obligas porque hubiera bastado que muchas personas mayores hubieran ido al piso pero ha habido errores a los tres es decir ha habido una actuación negligente a los tres niveles yo coincido con Ana en el que hay que hacer un ejercicio de alfabetización también de responsabilidad y de alfabetización ecológica o sea la ciudadanía tenemos que conocer cuáles son las herramientas qué cosas tenemos que hacer y que dependen de nosotras y de nosotros cuando se producen situaciones de este tipo pero en esta ocasión había un error evidente evidente por parte de la administración y yo tengo que hacer una pausa te interrumpo perdona y te doy la palabra en cuanto volvamos porque tenemos que hacer una pausa ahora en unos segundos y volvemos enseguida reanudamos este paseo informativo por la Alameda ya saben esta noche marcada por esta jornada de luto por todo lo ocurrido especialmente en Valencia también en Málaga donde también falleció un ciudadano británico pero especialmente en Valencia y estamos con los portavoces del Ayuntamiento de Málaga Toni Morillas Elías Uff Elías Es que tenemos una entrevista que vamos a publicar próximamente en el periódico Elisa Pérez de Siles y Antonia Alcazar lo visto y con los nombres fatal A ver si va a ser jefe más directo todavía Todos los que están por encima de mi estructura son jefes Bueno, Alberto Gómez Ana Perebrían y Javier Recio y te había cortado así de forma brusca sigue con tu discurso Yo creo que hay como dos escenas una que es la escena de los servidores y las servidoras públicas de los trabajadores de la protección civil y de la ciudadanía echando el cable para rescatar a gente incluso poniendo en riesgo su propia vida yo creo que eso eso es lo que es este país es gente que se arremanga cuando tiene que echar el cable incluso a costa de la propia vida y hay otra escena que es la que hemos visto todas de algunas empresas a las que la avaricia le ha podido y han puesto en riesgo la vida de sus trabajadores y sus trabajadoras y nosotras lo que planteamos es que hay que cumplir la ley y hay que cumplir el estatuto de los trabajadores que decía Alberto hay que cumplir la ley de prevención de riesgos laborales y hay que ser muy conscientes de que situaciones como estas que estamos viviendo tiene que haber una corresponsabilidad por parte de la ciudadanía por parte de las administraciones y por parte de las empresas que protestan a la gente hace muy poco tres meses encerrados quiero decir no pasa nada porque uno dos tres días si sabemos que hay riesgos de inundación o en fin o cadastrofes naturales nos quedemos en casa no pasa nada claro que hay también esa prevención previa por eso es la importancia de revisar todos los protocolos y que realmente la alerta no se emita ni siquiera el día antes sino que haya semanas incluso días de preparación yo creo que también es la educación la propia educación que tenemos que tener ante qué hacer en este tipo de situaciones muchos fallecidos se han encontrado en garaje claro siempre se dice no vaya a buscar el coche claro no vaya a buscar el coche en esta situación porque le den por saco al coche claro pero tu impulso pero tu impulso es qué va a hacer con el coche en ese sentido no pero es que además la gente muchas veces se informa a través de redes sociales de tiktok circulan los bulos en ese momento con una rapidez asombrosa y hay mucha desinformación y eso siempre al caos la gente no recibió el mensaje de alarma hasta las 8 de la tarde hace unos días desde el ayuntamiento de Málaga se hacía una especie de protocolo se revisaban los protocolos en caso de terremoto se advirtió porque iba a haber bueno pues un despliegue de medios de emergencias por toda la ciudad y se tuvo que anunciar y hubo muchos vecinos que incluso nos decían bueno como creáis esta alarma entre la ciudadanía incluso llegaron a decirnos que por qué lo advertíamos y es importante que exista esa educación en ciertas catástrofes que afortunadamente no se dan pero que pueden ocurrir y en eso el ayuntamiento está convencido de eso y sobre todo la importancia de trabajar con estrategia y en eso también es importante tirar de la oreja a otras administraciones que no están colaborando y yo hablo de la provincia de Málaga y fundamentalmente la ciudad infraestructuras hídricas la importancia de seguir invirtiendo en infraestructuras hídricas que no solamente tienen que ver con la sequía tienen que ver también con soluciones a problemas de como los que estamos viviendo y en este caso en este momento en este momento estamos invirtiendo Antonio como nunca se ha hecho en Andalucía por ejemplo y en la provincia de Málaga 300 millones de euros vamos a terminar este año con 400 millones de euros de inversión insisto porque hay administraciones como el gobierno central que no están colaborando y quizás sería importante que viera en este ejemplo lo que estamos viviendo la importancia de apostar recursos ya que los tenemos además europeos recursos europeos en infraestructuras hídricas en las comunidades autónomas y concretamente también en el provincia de la nuestra yo creo que en este caso no se libra de algo así pero queda en evidencia la necesidad de unos servicios públicos reforzados y al final de hacer pedagogía y de decirle a la gente que eso solo se consigue con impuestos porque llevamos también mucho tiempo al final vamos vamos a acabar con impuestos con impuestos o con la mejor utilización de los impuestos claro pero sí pero con impuestos con una buena la buena gestión al final se me va a lo mismo a subir los impuestos no no yo no quiero subir los impuestos de nadie porque además no soy político soy periodista pero los servicios públicos al final se financian con impuestos y lo que estamos pidiendo todos aquí si no me equivoco son mejores servicios públicos para estas catástrofes y mejor gestión bueno es que estamos recibiendo en Europa más de 140.000 millones de euros quizás una mejor gestión de esos recursos europeos nos sirvan para paliar situaciones con las que estamos viviendo y quizás no eliminar ni suprimir servicios públicos como la unidad valenciana de emergencia insisto es que estamos hablando de una comunidad autónoma donde el recortazo a servicios que iban dirigidos precisamente a coordinar todos los efectivos para atender este tipo de situaciones el Partido Popular lo eliminó de un plumazo y es que es clave es decir tiene que haber unos servicios públicos no que se mantengan los que ya había que esto va de suyo es que tienen que ser reforzados porque la situación de cambio climático esto no no es decir no es algo coyuntural ni es algo que vaya a pasar ahora es que se van a intensificar la frecuencia de este tipo de a ver este tipo espero que no pero hay un riesgo cierto de que este tipo de situaciones meteorológicas que generan situaciones de riesgo se vayan a intensificar y también a producir de manera más frecuente y luego yo creo que es clave lo decía el alcalde de Cártama que en lo que tiene que ver con la emergencia se empiece ya a declarar las zonas catastróficas y pueda ponerse a circular medidas y ayudas directas porque va a haber que hacer un trabajo de reparación en lo material y no solo en lo material estamos hablando de zonas agrícolas que están devastadas por tanto tiene que haber medidas laborales de otras catástrofes perdón un apunte un apunte al hilo de lo que yo creo que tú vas a decir yo venía cuando venía para acá venía pensando espero que no pase ahora como pasó con el volcán de Palma que todavía hoy todavía hoy hay familias que no han recibido no te tienes que ir tan lejos y nos llevamos la mano a la cabeza con el volcán en Álora que se cayó el puente se tardaron dos o tres años en recibir la ayuda cuando yo he escuchado al alcalde de Carte me digo lo que van la ayuda que van a percibir los afectados van a ser los cinco euros esos de los que hablaba de los vecinos porque como tengan que esperar para salir adelante por las ayudas públicas pero fíjate años pero yo creo que es claro años porque ya después ves tú al presidente del gobierno todo el presidente de la junta el que sea no se preocupe ayuda directa después hay una burocracia brutal brutal bueno ya anunciaba hoy el presidente de la comunidad valenciana 230 millones de euros al margen de esa burocracia pero estamos en una situación de emergencia nacional que requiere la declaración de emergencia nacional para que efectivamente puedan llegar las ayudas y para eso bueno pues el gobierno anunciaba también esta mañana fondos europeos mejor gestión de esos fondos ¿no? este es un caso fantástico pero requiere pero requiere de la declaración de situación de emergencia nacional Alberto ¿tú creo que ibas a decir algo? sí al final yo creo que lo que la gente también pide es consenso y sinceramente no se le está dando y es un poco desalentador ¿no? cuando ni siquiera una situación de este tipo genera cierto consenso es que ha sido objeto de debate hasta lo hemos dicho la creación de la UME en fin cualquier tipo de medida que se toma después de una catástrofe natural de este tipo sigue siendo objeto de debate y la gente reclama un poco de unidad no sé por qué es tan difícil yo creo que más que unidad lo que quiere es celeridad y eficacia y coordinación cuando una persona está ahora sin su casa sin su coche sin saber dónde moverse sin su negocio digo oye mira ayúdame pero ya yo cuando necesito la ayuda es ahora no dentro de coordinación entre todas las administraciones y la solidaridad que estamos evidenciando en estos días con muchos voluntarios pero que también la solidaridad viene encauzada también decía el alcalde no nos mandéis abrigos que os sobren por favor y hay que encauzarla y en eso también es importante que se sepa que el ayuntamiento va a canalizar y va a coordinar todas esas ayudas a los municipios de la provincia y también del resto afectado de Andalucía a través del área de participación el comunicado el comunicado del Partido Socialista en el que decía que no se iban a hacer vaya el motivo por el que no está aquí Dani Pérez decía que no era el momento de la confrontación y me llamó la atención porque pensé bueno porque porque hay que confrontar porque no también se puede hablar bueno como yo creo como estáis hablando esta noche pero sobre todo que ni siquiera con todos los muertos que hay en Valencia son capaces de por lo menos durante unos días olvidar esa confrontación trabajar conjuntamente y no sé eso es lo que yo creo que pide el ciudadano yo creo que no pasa nada porque se debata políticamente pero yo sí creo que coincido con lo que planteáis que la gente espera espera que haya un planteamiento sensato un planteamiento sensato de cómo se da salida y se protege y se atiende la urgencia porque la gente está esperando que se le que se primero que que se resuelva y que se prevenga porque todavía la dana sigue es decir no ha terminado y luego que se le dé respuestas para que puedan recuperar su vida pero sobre todo también es una cuestión de tiempo y de humanidad por ejemplo en el caso de Valencia esta mañana bueno pues el presidente de la Generalitat Carlos Mazón ha recibido por una parte al presidente del gobierno Pedro Sánchez y por otra parte Alberto Núñez Fejo bueno pues después de ambos encuentros con ellos por separado que bueno poco menos se podía claro que se podían haber hecho una foto los tres líderes de la oposición líderes del gobierno y realmente estar a la altura de una situación absolutamente catastrófica aquí vienen también las declaraciones de Alberto Núñez Fejo respaldando 100% 100% a su presidente estamos de acuerdo pero echando ya el primer muerto en cara del gobierno es que no tiene ningún sentido esto es una cuestión de tiempo si esto es una cuestión de humanidad y todavía es que no hemos terminado de desenterrar los muertos cuando ya es que se adivina lo que viene es que lo que se adivina lo que viene es que uno a otro se van a echar los muertos a la cara y por una cosa o por otra al final la casa sin barrer y eso es lo descorazonador el pensar en manos disculpadme no deis por aludido pensar en manos de quien estamos el presidente incluso el planteamiento el propio planteamiento del PSOE a mi me parece terrorífico es decir para no confrontar vamos a desaparecer eso es como ya la incapacidad de sentarnos a hablar oye o de dar la cara o de ir a un pueblo y que te aguchen o que te partan la cara de cualquier cosa tío pero tú estás ahí y tú das la cara porque tú eres el representante público el presidente del partido popular no estaba esta mañana en cara al gobierno lo que estaba en cara era precisamente eso 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 es lo que estaba en cara que no se hubiera que no se hubiera comunicado el presidente decía para poder colaborar porque ya se estaba atacando porque ya se estaba atacando es que precisamente no somos capaces ni de evitar esa confrontación en las primeras horas es que ya se está echando encima de tú misma lo estás haciendo se está cuestionando la gestión de una comunidad autónoma que insisto ni siquiera cuestionó al gobierno porque podía haber decretado la emergencia y haber asumido la competencia y ni siquiera el gobierno la ha hecho y ustedes ya están confrontando cuando todavía estamos en un momento es que hay que asumir responsabilidades quizás puedan dejar eso de la asunción de responsabilidades para otro momento tiene que haber debate político y hombre cuando hay una comunidad autónoma cuando hay una comunidad autónoma que está durante todo el día el presidente de la Generalitat Valenciana es que es vergonzoso es que es vergonzoso es que salió a la una de la tarde en el tuit que lo ha borrado lo ha borrado diciendo que por la tarde iba a vainar es que tardaron un día entero bueno pero probablemente esa información también por seguir haciendo algo del día también se la darían mal no no por favor ya llegan a su equipo me da igual me da igual es decir que tienen una responsabilidad política es decir hay que actuar hay que actuar de manera coordinada si hay que asumir responsabilidades políticas también cuando se determinen que las hay cuando se determinen que las hay del partido popular o del partido que sea aúnen esfuerzos y entre ellas trabajen y que haya una una solidaridad por parte de la sociedad civil que la está viendo y ayuden en estos momentos a estas personas tan damnificadas que necesitan realmente los réditos políticos son para otro momento y la fotografía yo creo que también pero para eso hay que dialogar hay que llamar hay que informar también al líder de la oposición de eso es lo que se quejaba mi presidente que ni siquiera se había informado al líder de la oposición ni siquiera podemos prestarle ayuda porque nadie nos ha informado y luego el presidente de la comunidad y el presidente de la comunidad ha sido el primero el primero que ha anunciado ayudas a fondo perdido 230 millones el primero o sea ya está ya está ofreciendo ha salido esta mañana imagino que alguien lo habrá asesorado mal imagino ha salido esta mañana acusando a la Enmed y después se ha demostrado que lo que había dicho era una falsedad o sea se ha demostrado con la cronología por tanto hay responsabilidad en el momento ahora de que se depuren las responsabilidades políticas habrá que esperar pero evidentemente hay que debatir y hay que poner encima de la mesa no se puede venir pero quizás en el momento quienes están suprimiendo quienes están suprimiendo y han suprimido los servicios públicos que brindan el rescate y la protección no pueden venir de verdad a decir algunas cosas es que no puede ser yo llámame ingenuo si quiere pero yo lo que entiendo es que no pasaría nada porque Alberto Núñez fijó cogiera el teléfono y dijera Pedro aquí estoy para lo que necesitéis y Pedro y Yolanda le dijeran venga Alberto vente ni el presidente del gobierno tampoco pero eso sería lo razonable en una situación yo creo yo creo Manolo que el debate y el diálogo es o sea lo razonable no es que debería de ser o sea no tendríamos ni que debatir sobre el debate porque debería de ser lo normal en democracia pero lo normal en democracia también es que haya planteamientos diferentes pero creo que no pasa nada por poner encima de la mesa que claro si hay quienes niegan el cambio climático es que hay quienes niegan el cambio climático es que hay quienes niegan el cambio climático y se sientan aquí y se sientan en el ayuntamiento y en el congreso de los diputados y tienen representación política y niegan que lo que está a ojos de todo el mundo y está en la causa misma de esas 150 muertes lo están negando por tanto hay que hablar políticamente de esto pues claro que hay que hablarlo pero no pasa nada volcanes que entran en erupción hay terremotos hay inundaciones la naturaleza es así o sea el cambio climático no lo negamos lo que negamos es el fanatismo climático que parece que el mundo se va a acabar pero que fanatismo pero que fanatismo vamos a ver esto ha pasado lamentablemente el desastre natural más grande del último siglo pasó en Lerida hace unos años pasó en Huesca pasó en Málaga no Antonio el desastre natural más grande los volcanes pasan y los maremotos pasan y yo no sé ni del cambio climático pero bueno pasan porque hay una acción humana porque hay determinados modelos que han generado una producción de CO2 que han generado un cambio climático las cosas pasan porque sí las cosas no pasan porque sí no no pasan porque yo no yo no soy un experto en naturaleza ni en catástrofes que se produzcan pero yo creo que la historia de la humanidad pero tampoco escucha a los expertos científicos que advierten sobre este tipo de cosas de otros expertos científicos donde el cambio climático que no lo duda nadie pero de ahí a pasar a fanatismos climáticos se ponen en duda nosotros hay un problema de que nuestras ciudades la ciudad de Málaga la ciudad de Málaga y otras ciudades cualquier ciudad no están preparadas para este tipo de situaciones que estamos viviendo y que vamos a vivir pero yo creo que no hay ninguna que esté preparada para esto no, no, no pero digo que hay que hacer un ejercicio político ninguna infra por ese volumen ante algo así claro pero que hay que hacer un ejercicio de adaptar las ciudades ninguna infraestructura está preparada para eso pero la ciudad de Málaga ha aguantado muy bien la dana yo creo que hay que ser justo también la ciudad de Málaga no ha pasado la capital Málaga capital ha funcionado muy bien hay una cosa importante posiblemente porque estaban limpios los cauces y porque se hace un trabajo de limpieza de arqueta de muchísimo un trabajo de masa que es continuo y que siempre criticamos y no somos capaces tampoco de reconocer con la misma infraestructura del 89 hubiera sido otro desastre yo creo que hay que hacer también hay que reconocer Málaga ha funcionado muy bien igual que en la propia ciudad de Valencia Valencia, El Turio una actuación y Valencia capital que también cayó a la mundial no ha pasado prácticamente nada la capital ha ido al margen pero es que depende también el volumen de agua que haya caído insisto es que ninguna infraestructura está preparada para recibir en cuatro horas lo que estamos recibiendo durante todo el año es que es imposible aquí si hubiera seguramente llovido con la misma intensidad que ha llovido en Valencia estaríamos en una situación desgraciada y afortunadamente no lo estamos viviendo pero es incuestionable que hay que trabajar con estrategia y para la tranquilidad de los malagaños que nos están viendo tenemos que dar ese mensaje que desde el ayuntamiento se están haciendo bien las cosas y también se están haciendo bien las cosas desde la Junta de Andalucía y a largo plazo apuntaba el alcalde de Cártama no olvidemos la sequía ahora porque y probablemente la olvidemos porque este año va a llover y no lo olvidemos porque uno de los problemas de la gestión pública suele ser el cortoplacismo bien os voy a pedir ya que bueno no digo que zangemos porque esto no se puede zanjar pero sí que vamos a pasar a otro capítulo que a mí me llama la atención y yo creo que además que hay muchos ciudadanos que están pendientes de ello relativo a la decisión del ayuntamiento de Málaga del alcalde voy a mirar voy a mirar a la concejana mi jefe mi jefe anunciando bueno lo que nosotros en el periódico hemos calificado como la declaración de guerra a las viviendas turísticas para que en Málaga no haya ni una vivienda más bueno habéis pasado quizá en esa interpretación no, no, no eso no es la realidad es decir el alcalde no quiere que haya ninguna vivienda más turística bueno solo las que hay ya y ninguna más la declaración literal para que tampoco se nos pede mal abre dos puntos comillas estamos trabajando en el ayuntamiento de Málaga intensamente para que no haya más viviendas turísticas el alcalde está cumpliendo la hoja de ruta que anunció el mismo día que presentó la orden la instrucción interna de trabajo hace unos meses llevamos muchos años reivindicando a la Junta de Andalucía un marco jurídico un paraguas que nos permitiera regular a los ayuntamientos el uso turístico de la vivienda estuvimos muchos años escuchando a la Junta de Andalucía diciendo esto es competencia del gobierno central en aquel momento era el gobierno del Partido Popular y cuando tuvimos el marco jurídico empezamos a trabajar en la modificación de la ordenanza que es la que hemos llevado ahora aprobación inicial una duda ¿por qué se anuncia las zonas saturadas y una semana después dicen no, no zonas saturadas es que ya no hay ninguna porque le está enmendando la plana a su concejala de urbanismo no, no se está trabajando con datos objetivos no por no por voluntad populista y por ánimo populista está bien enmendado a ver yo como yo lo he interpretado leyendo el periódico yo no estuve en la rueda de prensa pero leyendo el periódico pero yo sí estuve estuve en ambas leyendo las declaraciones que yo imagino que el diario sur la recogió correctamente si nadie dice lo contrario lo que vino a decir el alcalde pero hay matices vino a cuestionar la propuesta de modificación del plan general de ordenación urbana que ha presentado la concejala casero esta semana y la vino a cuestionar por algo muy sencillo porque es que la propuesta que ha hecho es una propuesta que no solo no resuelve la situación de saturación que ya tiene prácticamente toda la ciudad especialmente pues la zona de la merced el centro Lagunilla Huelin y algunas zonas más sino que además abre la posibilidad de que pueda haber más de 12.000 viviendas turísticas más en el resto de barrios de la ciudad esta es la propuesta que ha presentado esta es la propuesta que ha presentado el Partido Popular y está bien que lo sepa la gente establece una posibilidad de crecimiento a ver las conocemos en profundidad porque hoy justo hemos presentado una enmienda a la totalidad a la propuesta que ha hecho el Partido Popular el Partido Popular ha presentado una posibilidad de crecimiento de hasta un 8% de viviendas turísticas ahora ya el alcalde ha dicho claro esto es lo que ha presentado lo que pasa que me imagino que a lo mejor el alcalde lo ha leído después lo ha leído después de que lo presentaran y ahora enmienda la plana a la concejala de urbanismo porque sabe sabe que la propuesta que han presentado es una propuesta que abre la puerta a que haya 12.000 viviendas turísticas no hay una concejala porque están trabajando de forma coordinada ¿cuál es la propuesta del ayuntamiento? ¿el 8% o prohibir las viviendas turísticas? vamos a ver vuelvo otra vez al punto de partida nosotros estamos trabajando en la línea en la que dijimos que lo íbamos a hacer ahora en este momento ¿qué decíamos? para modificar la ordenanza vamos a hacerlo sobre datos objetivos y para eso hemos elaborado un inventario exhaustivo de las viviendas que están realmente siendo explotadas como vivienda turística en la ciudad que están activas que no están dadas de alta efectivamente las registradas son 12.000 viviendas que son el dato al que se acogía durante todos estos años durante todos estos meses en la izquierda de nuestra ciudad que son 7.000 7.031 es lo que dice ese informe exhaustivo 7.031 que son las que están en este momento siendo explotadas como vivienda turística en la ciudad y se establece una ratio de saturación que era exactamente lo que decíamos y el ratio de saturación está en el 8% ¿qué decimos? a partir del 8% todos aquellos barrios que nos llegan a ese ratio de saturación que estamos en torno a un 2.5% no, no, no el promedio es 4.52% el promedio es 4.52% vamos a permitir la inscripción en los términos en los que se establece en la instrucción interna de trabajo que ya se está aplicando desde el mes de febrero cuando contamos el marco jurídico no nos dé obligado cumplimiento pero se está aplicando pero se está aplicando el ayuntamiento pero no es la figura de hecho claro es que la figura es la que estamos ahora mismo en aprobación inicial la modificación de la ordenanza sigue con el argumento correcto en este momento estamos en aprobación de la ordenanza y para aprobar en la ordenanza necesitábamos todo ese trabajo previo es decir no podemos hacer anuncios populistas como reivindica la izquierda de nuestra ciudad porque nosotros trabajamos con datos objetivos ¿qué es lo que decimos ahora? vamos a trabajar en los mismos límites la inscripción hasta el momento de lo que tenemos avanzado de trabajo vamos a permitir la inscripción de todas aquellas viviendas en aquellos barrios donde no existe ese margen de saturación en los términos los que dice la inscripción es decir que cuenten con servicios independientes y cuenten con entradas independientes a todo esto que ya existe una resolución del supremo que invita a los vecinos a prohibir directamente la posibilidad de prohibir la vivienda de la política cuando no insisto entre tanto decía el alcalde cuando vayamos teniendo los datos objetivos se irá avanzando en la propuesta y ayer lo que decía el alcalde era lo mismo que dijo en el mes de febrero si ustedes la vista traen aquella rueda de prensa decía lo mismo nosotros vamos a ir trabajando con datos objetivos y conforme a lo que nos vayan diciendo ese trabajo y todos esos estudios que vamos realizando nada que ver con enmendar la plana a la compañera concejala de urbanismo porque se está trabajando con urbanismo a ver Javier porque yo no me he enterado no es porque no te explique bien que te explica muy bien pero yo no yo creo que la enmienda que se hace no es a la concejala el alcalde se está enmendando a sí mismo porque el alcalde durante muchos años ha apostado por ese modelo de ciudad que yo creo que es un modelo de éxito ahora podemos estar de acuerdo o no para mí se pasa de frenada el alcalde porque va a prohibir todas las viviendas turísticas en la ciudad de Málaga no me parece mal que diga bueno un 8% es discutible un 7 o un 6 o un 6 claro pero tú ahora decir no ni una vivienda más ¿por qué? porque cuando tú has apostado por ese modelo de ciudad y por ser una de la masificación claro no porque no 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 pues yo creo que el alcalde perdona Elisa está siendo muy populista ¿por qué? porque se ha asustado con la manifestación y a partir de ahí cambió es a partir de la manifestación cuando cambia yo insisto que se está siguiendo la obra de Guta que se plantea el alcalde se ha asustado y ahora se ha vuelto más de izquierda que Toni Morilla perdón espero que no pues me quedo con esa idea me quedo con esa idea porque hay que hacer una pausa y sigan ahí porque vamos a seguir hablando de lo que Javier dice que se ha vuelto el alcalde ¿no? ¿cómo has dicho? más de izquierda que Toni Morilla ahora tú sabes que él siempre dice que tiene una vena de izquierda ahora retomamos ese discurso volvemos enseguida volvemos enseguida bien ya encaramos la recta final de este paseo informativo por la Alameda y lo estamos haciendo con los portavoces del Ayuntamiento de Málaga Toni Morillas Elisa Pérez de Siles y Antonio Alcázar y con los periodistas Alberto Gómez Ana Pérez Brián y Javier Recio y estábamos hablando antes de hacer la pausa para publicidad sobre lo que Javier calificaba de que había hecho un giro llamémosle entre comillas populista del alcalde en cuanto a la prohibición al deseo o a la intención de prohibir cualquier nueva vivienda turística en Málaga y creo que ibas a hacer un apunte ¿no Toni? Sí, a ver yo coincido con Javier en que es que el alcalde y su equipo de gobierno del Partido Popular son responsables de que haya el problema que hay con la vivienda turística en la ciudad de Málaga somos la ciudad de Málaga de España Yo no he dicho problema eso lo has dicho tú No, el problema el problema lo califico yo somos la ciudad de España con más vivienda turística la provincia de Málaga tiene más de la mitad de las viviendas turísticas de toda Andalucía es evidente y lo reconoce el propio equipo de gobierno en el informe anexo de la modificación del PGO que el impacto de la proliferación de viviendas turísticas en el precio de la vivienda y en la distorsión y la transformación de los barrios en los que hay fundamentalmente esto es así lo reconoce el propio equipo de gobierno lo que pasa que claro el equipo de gobierno se enmienda al propio equipo de gobierno porque ha sido el Partido Popular y el propio alcalde el que ha dejado el que no ha regulado en todos estos años cuando podía haberlo hecho como hicieron otros como hicieron otros ayuntamientos como el ayuntamiento de Cádiz el ayuntamiento de Santiago de Compostela de Bilbao de otros ayuntamientos incluso en la propia Andalucía insisto el ayuntamiento de Cádiz además ratificado por la sentencia el alcalde compañero de Paco de la Torre que es el alcalde no, no lo reguló lo que lo regaló lo reguló perdón fue el equipo de gobierno pero el que prohibió las viviendas turísticas en el centro histórico de Cádiz fue Bruno García el equipo de gobierno el equipo de gobierno que reguló y que modificó su pegó para poder regular las viviendas turísticas fue un equipo de gobierno liderado por Quichy con un concejal de Izquierda Unida Martín Vila que hizo una regulación que el Partido Popular recurrió al TSJA y que perdió en el TSJA por tanto el ayuntamiento de Málaga y que ha utilizado Bruno el alcalde actual para poder prohibir el ayuntamiento de Málaga podría haber regulado y haber parado el absoluto caos y la desregulación que hay en Málaga con las viviendas turísticas si lo hizo no, no lo hizo y efectivamente ¿Pudieron hacerlo ustedes con la ley nacional de vivienda? Si pudieron lo hicieron no, no han querido va como pollo sin cabeza el equipo de gobierno del Partido Popular ahora mismo va como pollo sin cabeza yo esta misma semana he escuchado al alcalde enmendar la plana a la propuesta de urbanismo porque sabe que esa propuesta de urbanismo lo que hace es abrir la puerta a que por ejemplo en mi barrio en el distrito de carretera de Cádiz pueda haber 2.750 viviendas turísticas más ¿Con qué condiciones? Es que esta misma semana esta misma semana hemos escuchado hemos escuchado y que la oportunidad de debatirlo con él al responsable al concejal de vivienda al señor Pomar es decir que claro que sí que las viviendas turísticas en otros barrios que eso lo que puede permitir es revitalizar los barrios por tanto el Partido Popular va como pollo sin cabeza porque lleva todo todo este tiempo protegiendo y defendiendo los intereses de la patronal del sector de la vivienda turística y ahora sabe que hay un malestar social cada vez mayor y creciente con el tema de la vivienda turística de la vivienda turística y del impacto que tiene en el precio de la vivienda lo vimos el 29J y lo vamos a ver el 9 de noviembre el alcalde y el equipo de gobierno sabe que hay una opinión pública cada vez mayoritaria de que hay que poner orden y después hablamos de porcentaje y demás pero todo el mundo coincide en que hay que regular y que hay que poner orden en un sector que se podía haber hecho de todas maneras está muy bien el debate político yo creo que está servido y que nadie tiene dudas pero después está la gestión la gestión de eso durante muchos años y aquí volvemos al choque de administraciones o sea el ayuntamiento puede decir muchas cosas sobre porcentaje de vivienda turística pero al final también tiene que haber una instrucción por parte de la Junta y tiene que haber una decisión por parte de la Junta es que el ayuntamiento por el gobierno puede regular a través de la ley nacional de vivienda que es que yo claro pero es que volvemos otra vez al necesario consenso entre las administraciones hay un tema que nosotras planteábamos y es tú tienes posibilidad de someter la vivienda turística a una autorización municipal previa y someterla a las competencias municipales que hay en el ámbito de la disciplina urbanística y en el ámbito de la regulación de una actividad económica en el momento que tú la sometes el registro a una autorización municipal previa el ayuntamiento ya tiene capacidad y puede ejercer las competencias para uno no dar licencias nuevas y esto es lo que nosotros estamos planteando no puede haber licencias nuevas no en los barrios donde hay más de un 8% no debe de haber licencias nuevas en ningún barrio de la ciudad en ningún barrio de la ciudad por una cuestión muy sencilla y es que el diagnóstico que ha presentado el ayuntamiento y esto lo sabe todo el mundo es un diagnóstico que está distorsionado porque habla de 11.900 viviendas turísticas habla de cerca de 70.000 plazas turísticas es decir la vivienda turística representa en Málaga un 70% de las plazas turísticas en general y todos sabemos que hay que puede llegar a haber un tercio de viviendas turísticas ilegales por tanto si tú partes de un diagnóstico distorsionado es muy difícil que tú establezcas porcentaje es muy difícil que establezcas el tercio del que habla es que no es tan activa no está contabilizado claro que están inscritas porque hay gente y no lo hace porque el 81% de los propietarios de esas viviendas son propietarios particulares es decir familias que han utilizado sus ahorros para invertir en esas viviendas que hoy las pueden poner o no en explotación que de hecho la han inscrito por si en un futuro quieren o pueden o desean explotarla en el marco de su libertad esa que siempre intenta pero elisa de ese marco de la libertad que queréis cercenar vosotros la libertad la libertad el alcalde ayer decía y le pongo una alfombra roja a los hoteles oye porque una actividad económica le pone una alfombra roja y a la otra la cercena vamos a ver la vivienda turística que se podía haber regulado porque una sube el precio de la vivienda y en la otra no 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 ese es el señuelo yo fijaros para que no para que no dudéis de los argumentos porque vengan del partido popular yo os recomiendo la lectura de los argumentos que utilizaba ayer el señor escribá hoy en el banco de españa lo han recolocado los señores del gobierno lo han recolocado en el banco de españa pues échale un vistazo a lo que dice el señor escribá desde el banco de españa dice no hay evidencia científica de que la intervención esa que nos piden sirva para bajar los precios del alquiler porque no porque el problema de la vivienda es mucha arista y efectivamente desde el ayuntamiento desde el ayuntamiento se está trabajando en toda la arista de esa vivienda del problema de la vivienda es evidente que hay un impacto en el precio de la vivienda es un asunto más sobre el que estamos trabajando pero a lo que desde luego y yo siempre que tengo la oportunidad de hacerlo lo hago porque es de justicia no se nos puede dar lecciones al ayuntamiento de Málaga y mucho menos al alcalde en materia de vivienda no se nos puede dar lecciones porque es precisamente el alcalde del municipio que más ha invertido en vivienda por habitante y no lo dice el partido popular Tony no lo dice el partido popular lo dice el observatorio de vivienda el ministerio de la vivienda gobierno de España 500 millones de euros por supuesto que sí porque hemos invertido 500 millones de euros y hemos incorporado al parque público de viviendas 5300 viviendas cuando ustedes no lo hacían y cuando además no ejecutaban desarrollos urbanísticos por motivos ideológicos es que todavía hay que echarle un vistazo al decreto litoral es que estos señores estos señores con el decreto litoral impidieron el desarrollo de 30.000 viviendas en nuestra provincia y 8.000 plazas hoteleras por cierto por motivos estrictamente ideológicos y hoy en el que más crece el precio de la hipoteca no podéis dar no podéis dar un golpe por supuesto que sí porque es un rato el municipio con mayor rato de inversión en vivienda por habitante la única solución es que haya que seguir trabajando ahora va a empatizar con el alcalde los plenos por favor la solución que plantea la señora Morilla o Toni desde luego que no cabe no es compatible con el modelo del Partido Popular además el otro día en otro medio de comunicación lo decía expresamente además con literalidad hay que expropiar las viviendas pues no señora Morilla en Málaga no se va a expropiar nada en Málaga se permite a los malagueños la libertad la libertad de hacer los ahorros lo que entienda conveniente hay un artículo de la constitución que a mí me parece muy sugerente uno que es el artículo 47 que habla de las obligaciones de los poderes públicos para garantizar el derecho a la vivienda otro el artículo 128 que habla de poner toda la riqueza del país al servicio del interés general y hay otro que regula la propiedad privada y que en el 33.3 habla de las expropiaciones forzosas la regula la propia constitución siempre y cuando atiendan al interés general siempre y cuando atiendan al interés general Cuba y Venezuela eso es lo que la señora Morillas quiere para Málaga el modelo venezuela elisa por favor Antonio claro que sí esperemos no llegar al caso que dice pero vaya a arreglar la vivienda turística por favor dejad que Antonio explique a Tony esperemos que no llegue al caso que dice Tony yo creo que es más sencillo porque el problema de la vivienda del acceso a la vivienda en Málaga no tiene tanto que ver con las viviendas de uso turístico yo creo que tiene más que ver con las nefastas políticas que se han hecho sobre la vivienda por los gobiernos que han estado en estas últimas legislaturas no se ha hecho construcción de vivienda suficiente para la demanda que hay la oferta es mínima y luego también lo que también ha dicho Eli respecto a la ley de la vivienda que creemos que es totalmente nociva para todo lo que está pasando para el acceso en sí a la vivienda y para y para pero porque estáis en contra de que se limiten los precios del alquiler porque estáis en contra porque no es eficaz porque tenemos el modelo de Barcelona para que ha servido el intervencionismo en Barcelona para que ha servido porque no es que han salido del mercado del alquiler explicarle a la gente es que han subido los precios más de un 60% la compraventa más de un 40% es que han salido del mercado del alquiler un 17% es que no es así no vamos a copiar el modelo de Barcelona el modelo intervencionista no está dando efecto claro se intervengan los precios pero hay gente que puede pensar dejame un segundo por favor hay gente que puede pensar que el mercado lo puede regular ¿por qué falla el mercado? porque falta oferta entonces tú dices perdón deja un segundo antes de expropiar antes de expropiar cumplen tu podrías tú haber promovido también antes de llegar a la expropiación podría haber puesto una ley para que la gente confíe en que si el inquilino no paga puede haber un desahucio rápido se puede plantear por ejemplo y si hay personas vulnerables pues que sea el Estado que sea el Estado el que se haga cargo el que la suma no el propietario yo le entiendo la constitución es el Estado ¿dónde está la vivienda? el planteamiento es sencillo ¿dónde está la vivienda? ¿por qué no habláis de las viviendas vacías? ¿por qué no habláis de las viviendas vacías? claro hay más viviendas vacías que viviendas turísticas ¿y todo ha quedado? ¿por qué el propietario no se atreve a poner en el mercado de las viviendas sus viviendas? porque está la ley nacional de viviendas que protege la educación cuando hay una situación de la vivienda y cuando ante lo que estamos es a que hay muchísima gente gente joven y no solo que no está pudiendo acceder a una vivienda ¿pero sabes por qué no puede acceder a una vivienda? un momento hay que intervenir en el mercado hay que intervenir en el mercado ¿sabes por qué no se puede acceder a una vivienda? porque la Junta de Andalucía durante 25 años construyó en Málaga 94 viviendas y por más cosas si la Junta de Andalucía y el Gobierno Central hubieran cumplido el mandato constitucional de construir viviendas protegidas no estaríamos con esto si el bipartidismo en este país no hubiera concebido la Junta de Andalucía en los que no construyen ni una vivienda si el bipartidismo hubiera concebido la vivienda no como un bien con el que especular sino como un bien que se debe de garantizar por derecho probablemente estaríamos en otro lugar aquí que es lo que planteamos nosotros que es lo que planteamos nosotros que es lo que planteamos que mientras que haya una situación de emergencia habitacional como la que hay hay que proteger que las casas son para vivir y no son para especular y que por tanto no se puede especular ni con vivienda turística ni se puede especular con vivienda vacía el drama que tenemos en la ciudad de Málaga es que el 46% de la vivienda esto que me contestó la señora Casero que dijo que oye que es que en Málaga hay mucha gente que paga tocateja 46% de la vivienda que se compra en Málaga se compra a tocateja más del 40% son de no residentes por tanto no residentes que compran esa vivienda no para vivir sino para especular pero nosotras 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 lo que defendemos es que las viviendas son para vivir y no para especular ¿tú estarías de acuerdo con que ahora el aceite de oliva lo pusieron a 40 euros el litro? ¿estarías de acuerdo en que se interviniera el precio del aceite de oliva si alcanza 40 euros a los productos básicos? no estamos hablando de reloj estamos hablando de vivienda es que el precio del aceite es lo que corresponde hay que topar los precios de la vivienda es lo que corresponde al gobierno que actúe o sea digo lo ha hecho el gobierno tiene que topar los precios de la vivienda como yo puedo bajar el impuesto lo pongo al 0% me parece bien lo demás lo regula el mercado punto ¿el mercado se regula solo? el mercado cuando se regula solo él sálvese quien puede ya sabemos que se salva el que más fuerte tenemos visiones diferentes de la vida claro es que la regulación precisamente en este caso no está siendo positiva sino para todo lo contrario es que subirle el alquiler 400 euros a una familia con dos menores evidentemente así se autorregula el mercado porque la ley de vivienda está protegiendo al Ocupa está desprotegiendo la propiedad la propiedad individual un poco de rigor un poco de rigor Toni es así pero es que así te lo dice el mercado 16.000 viviendas en Málaga no se sacan ni una vivienda porque no se atreven un momento y es más 140.000 millones de euros que hemos recibido de Europa ¿saben lo que ha invertido el gobierno a lo largo de todos estos años con esa inyección económica? ni mil millones esa es la apuesta real del gobierno por la materia de vivienda al igual que está la apuesta de las 10.000 que prometía el señor Pérez Morales los suelos de las ares las viviendas de los terrenos de defensa ¿dónde están todas esas viviendas antes de la intervención señora Morilla? os voy a plantear un nuevo asunto exígele a su gobierno porque forma parte del gobierno vosotros creéis digo la pregunta va escúchame escúchame va para todo para todos vosotros creéis que la prohibición de la vivienda turística va a provocar un descenso del precio del alquiler no van a seguir sin salir al mercado porque es una arista más de un problema es una arista más mientras no haya seguridad jurídica no van a salir al mercado efectivamente eso es así mientras a ti te obliguen mientras tú no tengas la libertad de decidir libertad de decidir es que no van a salir al mercado ya está le puedes poner los moños que quieras la ideología que quieras pero no van a salir al mercado el actor es martírico que se prohibieron con el tema de la OVN un paréntesis perdona que te interrumpa el actor es martírico por ejemplo hay bastantes viviendas dedicadas a hoteles cuando podían dedicarse a viviendas es decir que el hotel tampoco que sea hay muchos hoteles que ocupan también plazas de vivienda digo por el tema de la alfombra roja me arroja la ha puesto el alcalde no pero el tema de las torres de Marmirac la vivienda turística cuando el ayuntamiento prohíbe la vivienda turística en las torres de martírico ¿qué pasó? se pusieron a la venta y muchas salieron alquiler ¿pero a qué precio? y muchas salieron alquiler ¿a qué precio salían? 1500 1200 o sea la solución no es fuera viviendas turísticas no solo porque hay no porque porque Málaga Málaga tiene hay se ha convertido en una ciudad de moda llamémosla así y que hay miles de personas que quieren venir a vivir a Málaga y no podemos cerrar la frontera de Málaga para que no venga gente de fuera porque hay hay una demanda muy por encima de la oferta de vivienda y para eso ¿qué hay que hacer? a apostar recursos públicos de todas las administraciones en la construcción de viviendas lo que está haciendo el ayuntamiento en este momento 2200 ya estamos promoviendo ya se vio la solución no puede ser ya se vio cuando la buja la solución no puede ser expropiar y que la gente no puede ser que las casas son para vivir y eso es lo que tienen que proteger los poderes públicos es que eso es lo que tienen que proteger los poderes públicos mientras que haya gente que se está quedando sin casa hay que remover los obstáculos para que esas 16.000 viviendas vacías se pongan en el mercado y utilizar el alquiler para que esas dos mil viviendas se pongan en el alquiler y que se puede hacer que después hay más medidas fiscales también para construir viviendas para ayudar a los ayuntamientos una sola conversación trasladamos una iniciativa a la comisión de economía que el partido popular impidió que debatiéramos para que se aplicara un recargo de IBI a las viviendas que están vacías con qué objetivo pues con el objetivo también de utilizar herramientas fiscales que permitan que en lugar de que esas viviendas estén vacías especulando con ellas se pongan si están vacías no están especulando si están vacías a lo mejor también para evitar eso para que salga al mercado en vez de poner más IV se lo pueden reducir también a otras medidas claro de eso se trata de incentivar de eso se trata de incentivar y no de castigar a la propiedad que es que parece que la gente que ha utilizado sus ahorros con esos que ha ganado con el sudor de su frente ahora hay que castigarlo hacer un dibujo de la estructura de propiedad en Málaga que es bastante poco afinado porque lo que está sucediendo en Málaga la realidad que hay en Málaga no es que haya muchísimas familias ni muchísima gente que tengan dos y tres viviendas humildes que pongan sus viviendas 600 euros al mes no está pasando eso la realidad son grandes inversores fondos de inversión eso es mentira de verdad pero si es que lo dicen los datos si es que son un 81% son pequeños propietarios no son grandes fondos de inversión la realidad es que te suben 400 euros de un mes para otro y esa situación es insostenible tú te tienes que ir y ponen la casa en la que estás viviendo de alquiler vacacional esa es la realidad con independencia de que sea el propietario claro es que han utilizado sus ahorros es que han utilizado sus ahorros para tener una fuente de recursos claro que sí no 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 con tu patrimonio claro que sí uno por favor quiero quemar tu casa que puede hacer que libertad no puedes quemar tu casa libertad especular con los derechos una sola conversación es que tú no puedes vender tu órgano una sola conversación un momento un momento por favor si es que hay límites que pueden hacer los poderes públicos pueden o bien promover o bien legislar estamos de acuerdo la legislación que hay actualmente de la ley de vivienda que esta vez todos fascinados con la primera ley de vivienda de la democracia que tiene los resultados déjame un segundo pues vais a encontrar un propietario voy a hacer una pregunta tú me has hecho una a mí antes ¿qué pasaría si tú tuvieras tu piso alquilado y no te pagan? ¿te gustaría? no, claro que no me gustaría ¿te gustaría que fueran rápidos desahuciados? pero si yo estoy de acuerdo eso le está ocurriendo a muchas familias eso es lo que pasa a muchas familias como corre el riesgo de no cobrar no la ponen en el mercado la gente a 50 kilómetros de Málaga mira Alberto teniendo que ir si, si, gastando una hora de su tiempo en ir a trabajar y otra hora en volver pero si hubieran más de gran ciudad nadie está mandando a la gente fuera si hubieran medidas bueno, ya no eva de Rosario el alcalde hace no mucho si se pusieran en práctica medidas fiscales que incentivaran el alquiler muchísimas viviendas vacías saldrían al alquiler saldrían al mercado pero porque la gente no es tonta y proteger la propiedad ¿cuál es el problema? si no hay medidas ni fiscales ni seguridad jurídica para que gente que no necesita alquilar su vivienda porque a lo mejor tiene recursos no la ponga en el mercado de alquiler vale, y llegados a este punto ¿qué hacemos? llegados a este punto ¿qué hacemos? porque si, todo eso es cualquier cosa me lo obligara llegados a este punto de saturación absoluta ¿qué hacemos? desarrollo de suelo lo que está haciendo el ayuntamiento ofrecer suelo público a coste cero que han tenido que irse con hijos pequeños han tenido que irse porque le han subido el alquiler 400 y 500 euros al mes y se han tenido que ir de Málaga a Capital ¿qué hacemos con esa situación? desarrollo de suelo lo que está haciendo el ayuntamiento promover suelo público ofrecer suelo público declaramos ya la emergencia habitacional o tampoco es una propuesta que tiene la Junta de Andalucía en la mesa lo que está haciendo el ayuntamiento construir vivienda lo que está haciendo el ayuntamiento por cierto rehabilitar el parque de vivienda que es que se nos olvida que hablamos no solamente de la construcción y hay que rehabilitar el parque que tenemos de vivienda 85 millones de euros que es lo que está invirtiendo el ayuntamiento ayudas de vivienda rehabilitar como 15 millones es más lo que se está haciendo con dinero municipal lo que no hicieron ustedes en la Junta de Andalucía lo que se está haciendo 85 millones de euros hemos invertido en este momento en rehabilitación de vivienda lo que ustedes no hicieron en la Junta de Andalucía es más ¿saben quién se cargó las ayudas a los ayuntamientos para la construcción de VPO? el gobierno de la Junta de Andalucía socialista coparticipado por Izquierda Unida en el año 12 se lo cargaron igual que se cargaron también las ayudas al alquiler que también tienen que año 12 tiren ustedes de hemerotecas no es falso se las cargaron ellos y devuelven sobre las mochilas de los ayuntamientos como hacen siempre también el problema de la vivienda un problema que ya estamos evidenciando y además lo estamos viendo en las últimas manifestaciones que la gente no es tonta es decir la gente sabe que hay un problema nacional de vivienda que no es un fenómeno exclusivo de la ciudad de Málaga y que es un problema con muchas aristas aristas que nosotros en el gobierno no están abordando y sobre todo están aportando todavía más inseguridad con la ley nacional de vivienda y esa es la realidad y por eso ya se manifiestan en contra del gobierno y por eso las consignan contra el gobierno lo que es curioso es que los propios ministros se manifiesten en contra del propio gobierno eso es lo realmente curioso A ver, yo creo que es que a la política de vivienda hay que darle la vuelta a los consensos que han operado en las instituciones hasta ahora en materia de vivienda en España hay un 1% de vivienda social de todo el parque de vivienda que hay en el país y esto es responsabilidad de quien ha gobernado en España en el periodo democrático y esto es así es una vergüenza si tú comparas el parque público de vivienda de vivienda social de vivienda protegida que hay en España con otros países de la Unión Europea esto es así y esto ha sido a causa de quienes han gobernado en este país durante la democracia por tanto hay que romper esos consensos y hay que darle la vuelta y hay que volver al origen de decir oye es que para proteger la vida humana y para que tengamos derecho a una vida digna y con derechos necesitamos un sistema sanitario que nos cuide cuando enfermamos necesitamos un sistema educativo al que podamos acceder en igualdad de condiciones necesitamos que se nos cuide cuando tenemos algún tipo de dependencia y necesitamos un hogar necesitamos una vivienda por tanto si esto es así y tenemos esta consideración de que es un bien público que tiene que ser protegido tiene que salir del ámbito del negocio y del ámbito del mercado pero es que hay un error de base que es que la vivienda no es un bien público por eso bueno según el artículo 47 de la constitución tiene que ser protegido y las administraciones públicas la propiedad privada también un derecho fundamental que están compulcando con la ley que han sacado yo creo yo creo que también es un derecho constitucional estaremos todas de acuerdo en que hay que proteger y que todas las personas todas las personas necesitamos tener un techo digno en el que vivir el gobierno de España que podría estar haciendo y para qué es para lo que nosotras estamos trabajando para que el ministerio de vivienda que gestiona el partido socialista lo haga lo primero es tomar una medida de emergencia que es topar los precios es poner un tope al precio de la vivienda está claro que no estoy de acuerdo porque no queréis que se intervenga el mercado porque pensáis que el mercado se va a autorregular por el bien común de manera sola en el caso de Andalucía tiene que ejercer las competencias en materia de vivienda de la misma manera que el ayuntamiento porque la Junta de Andalucía se niega a declarar Málaga zona tensionada estaría permitiendo una reducción del 5% del precio de la vivienda en alquiler que ojo no sería la situación porque el precio de la vivienda es tal en Málaga que reducir un 5% sería absolutamente insuficiente pero lo primero y lo urgente es poner un tope a los precios de la vivienda nos quedamos ahí lo siento mucho gracias porque ya hemos terminado gracias Ana Javier y Toni gracias Alberto Antonio y Elisa y gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más ya ven que se puede hablar se puede confrontar y se puede debatir y al mismo tiempo pues estar de luto como estamos todos nosotros por todo lo ocurrido esta semana en Valencia y en otros municipios de España esperamos que las cifras de fallecidos nos sigan creciendo y a ustedes les esperamos la próxima semana aquí en la Alameda nos sigan creciendo Gracias por ver el video.